En el final quiero compartir con todos ustedes la reflexión a propósito de lo que fue la lo presidenta del día del número 25º. Va a haber muchos de acá a fin de año, porque estamos en campaña y la presidenta también. En un momento de tantas cosas la presidenta dijo esto. No se gobierna el país con chamullo y globito, sino con número y gestión. Con número y gestión quiero contarles algo, algo que tal vez me pueda entender nada más hoy aquí Carlos Zannini que en aquel entonces formaba parte de un espacio político provincial pequeño, rebelde. En ese momento en Santa Cruz se debatía entre si Santa Cruz hacía finalmente el recambio generacional que necesitaba para despegar. Y me acuerdo que Máximo, mi hijo que también entró al acto junto conmigo, me dijo nunca sentí una cosa igual. Parecía que había una energía que te despegaba del suelo. Cuando entré hoy aquí había una fuerza, era como que se movía el gimnasio. Por supuesto, con todo respeto a la presidenta de la república, ¿no? Primero su discurso lleno de contradicciones, ¿no? Hablando del recambio en Santa Cruz, Zannini fue el artífice de la reelección indefinida que le permitió a Kirchner quedarse en el poder. Señor presidente, ¿de qué recambio me habla? ¿De qué recambio nos habla? Si usted y su esposo fueron los artífices de la reelección indefinida en Santa Cruz para quedarse todo el tiempo posible, del cual Zannini fue un instrumento fundamental en esa maniobra. Señor presidente, ¿de qué recambio nos habla si usted está allí en Santa Cruz, en Santa Cruz, en La Pampa, en donde el gobernador de hoy se va a postular a ser intendente de mañana, Santa Rosa? ¿Qué recambio está hablando? ¿De qué recambio está hablando cuando obviamente no se dio por la elección de 2013? Estaba todo el episodio y la búsqueda de la Cristina Eterna. ¿Cuál era la Santa Cruz rebelde? La que se subía al carro de Menem durante el tiempo en el cual Menem tuvo su apogeo, porque la Santa Cruz crítica de quién le apareció cuando Menem se iba. ¿De qué nos está hablando, presidenta? Nos está hablando de una irrealidad en cuanto a sus conductas, porque no fueron las que usted dice que fueron. Dicho esto, digo señora presidenta, esta utilización de la cadena nacional para participar en la campaña, para hacer campaña, es una flagrante violación, pero no de la ley, de la ética política, de la ética política. Usted tiene todo el derecho a hacer campaña, no por la cadena nacional, que no tiene derecho a ser ningún otro candidato. Señora presidenta, la involución a la cual usted nos lleva desde el punto de vista democrático, es brutal. En los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, usa la radio pública nacional los sábados, cinco minutos. A los cinco minutos que terminó, sale el candidato o un líder de la oposición para tener los mismos cinco minutos por la misma radio nacional para rebatir al presidente. ¿De qué nos está hablando, señora presidenta? No nos lleve al chavismo. El chavismo atrasa, el chavismo divide a un país y lo lleva a su fracaso. Alguna vez, cuando usted asumió, le desee que nos lleve al futuro, porque es en el futuro en donde podemos tener las mejores expectativas. Con actos como esto, usted nos lleva al pasado, que para los argentinos significa división y fracaso. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.